El es Antonio Pachón y es responsable de CESIP Educación Córdoba. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido. Gracias a ti y buenas tardes por habernos invitado a poder presentar nuestra candidatura. Por supuesto, efectivamente, porque en este caso vamos a hablar de campaña electoral, pero claro, una campaña electoral un poquito diferente a la que normalmente estamos habituados a hablar de ella. En este caso hablamos de la campaña electoral para la elección de los representantes sindicales del profesorado de la enseñanza pública en Córdoba y además con más de 10.000 docentes con derecho al voto. 10.500 en concreto, bueno, ya casi 10.700, porque claro, como se van incorporando a sus puestos de trabajo interinos para sustituciones, va aumentando. Hasta última hora tenemos que actualizar el censo. Vamos a hablar un poquito de los logros que se han conseguido también durante estos últimos años. Cuéntanos, ¿qué podemos decir? Pues mira, hace cuatro años, una fecha como la de las que se van a celebrar las elecciones, que son el 1 de diciembre, no sé si lo habrás comentado o lo tenías comentado y te voy a pisar, pues son el 1 de diciembre durante todo el día, desde que abren las mesas electorales que están en centro, precisamente, según las localidades, y en Córdoba hay varias mesas. Pues hace cuatro años el profesorado de Andaluz depositó la confianza en nuestro sindicato y gracias a eso, pues fuimos la primera fuerza sindical, tanto en Córdoba como en la comunidad, en Andalucía. Estos cuatro años, pues han sido unos años muy duros para la educación también, han estado mediatizados por la pandemia de la COVID-19, los docentes han tenido que adaptarse bastante, han sido años muy conflictivos, en los que ha tenido un papel fundamental lo que es la negociación y gracias a ese poder que tenemos de representación, pues hemos podido sacar adelante algunas mejoras. Una que hemos tenido recientemente ha sido la equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas, no sé si sabrás que estábamos en el furgón de cola en cuanto a los salarios de un docente y estaba estancada esa negociación y conseguimos sacarla a flote, precisamente haciendo valer que el profesorado andaluz había luchado bastante y intentando dignificar, y una forma de dignificar es dignificación retributiva, aparte de la dignificación social. En esta misma línea, en el 2021, conseguimos que la Junta sacara adelante, la consejería, un acuerdo para poder tener una autoridad, que el docente tuviera una mejora en la autoridad. Entonces, de todas maneras, eso hay que seguir trabajándolo. Y en los últimos dos años, una mejora de las plantillas, que para intentar también solventar los centros, intentar ayudar un poco a relajar la ratio, pero eso también hay que seguir luchando por ello. ¿Qué es lo que diferencia a CESIF? ¿De qué manera lucháis vosotros por los derechos, en este caso, de las personas que se dedican a educar también, de esos trabajadores en pro de la educación? Nosotros somos docentes también, y nosotros nos gusta estar a la altura del docente. El docente andaluz, el docente cordobés, es un gran profesional, y nosotros lo que intentamos es tener un trabajo honesto, en el día a día, y escuchar todas las necesidades y los intereses de los docentes. Lo primero que a nosotros nos diferencia es que somos un sindicato independiente, está en nuestra sigla, y entonces no tenemos nosotros, no nos casamos con ningún partido, y por lo tanto podemos reivindicar ante cualquier administración, de hecho, fíjate, ahora mismo hay dos colores, en el nacional y en el autonómico, y nosotros hemos salido a la calle con los dos, y también nos podemos sentar a negociar con los dos. Otra de las premisas que nosotros tenemos es que nosotros defendemos la educación, la enseñanza pública sin ambigüedades. No tenemos ningún escrúpulo en directamente tener la cabeza alta y defender al profesorado de la educación pública, y además lo que nos gusta precisamente es estar con el docente, estar cercano al docente. Nosotros, en cualquier día que tenemos, lo que nos gusta es estar visitando los centros, si tú vas a la sede te encontrarás mesas vacías, porque estamos al lado del docente, también atendiendo telefónicamente, correos, estamos constantemente haciendo reuniones informativas, cartelería, vídeos, saliendo en los medios, representando al profesorado y poniéndole voz al profesorado. Precisamente esos años de pandemia han sido muy duros para el docente, cuando hubo el confinamiento, nosotros también estuvimos a su lado, el teléfono no paró de sonar, desviamos los teléfonos, como hicisteis en muchos sitios, y nosotros ya hacíamos reuniones informativas, pues derivábamos un poco, porque así se demandaba, incluso ya habíamos hecho alguna reunión online, pero desde entonces todas fueron prácticamente, bueno prácticamente no, que fueron, perdona, fueron online todas, y ahora es cuando hemos empezado a retomar, cuando los docentes tuvieron que incorporarse a los centros de trabajo, nosotros estuvimos acudiendo a los centros con las medidas de seguridad, y ahora que ya se ha abierto totalmente, pues ya desde el curso pasado, pues hemos estado también visitando y ayudando a los docentes en el día a día. Y otra cosa que también nos caracteriza bastante a CESID, es que, bueno, no sé si te habré comentado, perdona la interrupción, que lo que se elige ahora son los delegados de la Junta de Personal, son 41 en Córdoba, de los cuales pues nosotros tenemos prácticamente la mitad, el profesorado andaluz con su voto, pues consiguió que nosotros lo representáramos mayoritariamente en esa Junta de Personal, pero también el número de votos tiene el porcentaje, es primordial para poder actuar en las mesas de negociación de función pública, que es donde se negocia tanto las retribuciones como el acceso a los cuerpos, a los diferentes cuerpos, y en las mesas sectoriales. Es decir, somos un sindicato fuerte, pero vamos, no nos hemos quedado ahí, sino que lo hemos querido devolver al profesorado esa confianza que depositó en nosotros. Es importante también que conozcamos qué es lo que ofrecéis vosotros como clave de vuestro programa, así que me gustaría que nos contases un poquito cuáles son esas claves del programa que estáis presentando. Pues sí, mira, aquí traigo la candidatura y el programa, no te lo voy a denunciar entero, porque tendríamos la tarde, los docentes lo han recibido en sus centros, y pueden echarle un vistazo, porque ahí se desarrolla, según las diferentes enseñanzas, cuerpos, sectores interinos, equipos directivos, etc. Lo que sí, básicamente, pues como te he comentado antes, nosotros partimos desde una premisa, que defendemos la enseñanza pública, y sin ambigüedades, como te he comentado antes. A partir de ahí, lo que queremos en estos cuatro próximos años es mejorar las plantillas para conseguir reducir la ratio, que la baja de natalidad se traslade a esa reducción de la ratio, y una cuestión que nos preocupa mucho y le preocupa mucho al docente, porque no hace que pueda desarrollar su trabajo, es la burocracia, la excesiva burocracia que existe en los centros. Entonces, ya hemos presentado un plan de choque, también te lo he traído, contra la burocracia, creo que a lo mejor van a poner alguno de estas cartelerías en pantalla, no sé si el compañero podrá ponerla. Hemos presentado un plan de choque a la Administración y sabemos que ya la Administración, de momento, parece que ha recogido el testigo y nos ha convocado a diferentes mesas. Por supuesto, lo que es la dignificación del profesorado, seguiremos peleando por esa dignificación tanto social como retributiva. El concursillo es otro de nuestros puntos fuertes que queremos seguir manteniendo, queremos que el concursillo no se toque, fuimos los que sacamos adelante ese concursillo, se lo presentamos a la Administración y desde entonces, más de 10.000 docentes en toda Andalucía, en Córdoba en concreto, 1.500 pueden estar más cerca de su familia con la mejora que eso conlleva en su vida laboral, en su vida social, en su vida familiar. La mejora de MUFACE, la ampliación de las prestaciones, no solamente a los docentes que están activos, sino a los docentes que están jubilando, que están en proceso de jubilación y que se han jubilado. Queremos también una mejora de la atención a la diversidad, desde infantil, pasando por primaria y por todas las etapas, aumentando los refuerzos de esas etapas. Partiendo también de que queremos sacar adelante, que está paralizada desde hace unos años, los sistemas de promoción para mejorar lo que es la carrera profesional, con que la Administración convoque, que lleva años sin convocar, sistemas de acceso a cátedra, a cuerpo de catedráticos, y de adquisición de nuevas especialidades. Básicamente, muchas de nuestras reivindicaciones son las que están dentro de nuestro programa. Un programa muy completo, un programa muy amplio, que además, quien quiera conocerlo en profundidad, porque como tú has dicho, podríamos estar toda la tarde y nosotros encantados, de verdad, de conocerlo en profundidad, pero bueno, entendemos que necesitaríamos mucho tiempo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo tenemos en nuestra página web y nosotros ya nos hemos encargado de distribuirlo y a los docentes se les ha hecho llegar. Se les ha hecho llegar. De hecho, la Secretaría de los Centros la habrá recepcionado, como es normal, en cualquier centro, y o bien la habrá repartido o bien lo habrá dejado en la mesa a su disposición. Y en cualquier momento nos pueden llamar para cualquiera, si quieren aclarar, pues alguna de las ampliaciones, porque ya luego nos metemos en un tema, nos metemos en materia con la ratio, pues desde infantil o en secundaria, etc. Ya vamos trabajando números y vamos trabajando cómo vamos a conseguir esa reducción de la ratio. Antonio, ¿y qué hay que decirle a los docentes cordobeses? Pues mira, lo más importante es que vayan a votar. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Esa es la fecha que hay que marcar. Las mesas se abrirán a las 9, estarán hasta las 7. Tienen tiempo, está establecido en las instrucciones que ha mandado la consejería a los equipos directivos. Tienen tiempo para ir a votar si la mesa no está en su centro, está en otro centro de la localidad. Y sobre todo porque el ir a votar en sí es un derecho constitucional que además compromete a una reivindicación. Es decir, es la forma de hacerle ver a la administración que ellos necesitan una representación y que necesitan alguien que vele por sus intereses y por la mejora de sus condiciones, de las condiciones laborales. Sobre todo, el docente cordobés se merece unos profesionales que lo defiendan, que estén a la altura de esa profesionalidad que tienen precisamente, que sea trabajador, que esté con ellos, que les escuche, que atienda a sus necesidades desde el protocolo o el planteamiento más cotidiano hasta planteamientos generales. Necesita también un sindicato que sea fuerte, que sea honesto y que pueda llevar a las mesas de negociación sus reivindicaciones. Yo, claro, voy a pedir directamente que ese sindicato, que esa profesionalidad la vuelque, vuelva otra vez de nuevo a depositar su confianza en CSI. Desde lo más humilde como representante de CSI Educación Córdoba, les pido el voto y tengo absoluta confianza de que una vez más no le defraudaremos. Además, nosotros precisamente queremos llevar esa voz no solamente a las mesas de negociación, lo queremos llevar a la sociedad. De hecho, dentro de nuestra campaña el lema que tenemos y en toda nuestra cartelería lo saben, y en la publicidad es, ahora más que nunca, después de todo lo que hemos pasado, orgulloso de ser docente. Motaz de sí. Pues, algo y claro queda dicho. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros esta tarde, por presentarnos de la manera que lo has hecho, cuáles son esas ideas que vosotros vais a defender en esa candidatura de cara al próximo día 1 de diciembre y hay que llamar al voto, en este caso, a los docentes de Córdoba que como ya hemos dicho son más de 10.500, así que ahí también hay que estar ahora. hay que ser fuerte y plantearle a la administración cara para que, porque si no, la administración lo que termina consiguiendo es un divide y vencerá que no nos conviene a ninguno. Pues ya nos contarás a ver qué tal se da todo y nosotros pendientes también de esta fecha del 1 de diciembre. Gracias por acompañarnos.